¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Jujetes y Coleccionables y les tengo una recomendación para cuando estén en casita o que tengan tiempito libre para sus celulares. Tenemos la aplicación de Webtoon, está súper súper padre, aquí tienen varias historias muy buenas, por cierto, tan buenas que hasta un sitio de streaming ya las va a hacer anime próximamente, ya verán después cuáles son, pero tenemos varias historias clasificadas por géneros, suspenso, drama, fantasía, comedia, es un formato originario de Corea del Sur. El formato de lectura es muy simple, lo tienes a color, esta es una historia que yo estoy siguiendo, se llama Castillos en el Mar, está increíblemente buena, es como tipo manda, ¿no? Bienvenido a la existencia, pequeño, soy el dios de la superficie y es la historia de un chico que está destinado a cumplir las profecías de todos los seres del mar y después las cosas se complican porque él tiene su propia personalidad y encuentra a otro chico que también tiene que cumplir una profecía, se hacen amigos y se rebelan ante este dios que le dice, tienes que cumplir las profecías, es una muy buena historia y al igual que esta hay varias otras que están bastante buenas y hay unas, por ejemplo, Jacinto Púrpura, que tenemos música, que acompaña a tu lectura, efectos de sonido e incluso pequeñas animaciones. Por semana van actualizando el contenido de esta aplicación, los autores van actualizándolo. Algo muy interesante de los webtools es que no tienes que ser un editor, si está profesional, aquí hasta los mismos fans pueden subir contenido, no sé específicamente si en esta aplicación, pero hay varias, puedes subir tu propio contenido y los fans o el público va a ser tu propio evaluador, por así decirlo. Aquí puedes empezar a mostrarle al mundo tus capacidades artísticas o si no tienes capacidades artísticas como yo, puedes pasarte unos muy buenos momentos leyendo las historias y viendo las ilustraciones de gente que claramente tiene bastante talento, nada, se los recomiendo, 100% tiene historias muy buenas, muy, muy, muy buenas. Dato curioso, One Punch Man, que muchos de ustedes aman, empezó siendo un webcomic, un webtoon, nada, se los recomiendo, 100%, tiene historias muy buenas, muy, muy, muy buenas. Y aquí tienen, por ejemplo, los ratings, es una página bastante completa, me gusta mucho y es una buena forma de pasar en casita tranquilos o de, pues, si vas, no sé, en un traslado muy largo, puedes leerte un capitulito de alguno de tus webcoms favoritos. Y lo más padre es que es totalmente gratis y además está en español, cosa extraña, porque este tipo de contenido es muy difícil encontrarlo en español. Yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y nos vemos a la próxima con más recomendaciones. Bye.